Música Gente de Orbita Roca en el último día de este grandioso festival en la edición número 18 de Roca al Parque de 2012 Soy con la gente de 6 pepones, la segunda banda que suba en el escenario plaza Bueno muchachos, que tal esa presentación de Roca al Parque, como la sintieron, como la vieron? Bueno, realmente la hemos pasado muy bueno, es un festival que se ha vuelto mucho más profesional cada año Entonces nos ha hecho volvernos también más profesionales de nosotros Y la situación de ahorita es, pues estamos muy complacidos, el público estuvo increíble y la pasamos muy muy bueno Bueno, ya llegaron a Roca al Parque, ahora que sigue, que planes tienen a mediano y corto plazo? Bueno yo creo que los planes ahorita son darle al disco todo lo que se pueda Ahorita estamos sonando con el sencillo con las manos Entonces la idea es como llevar esta canción a todos los rincones que sea posible Adicionalmente queremos invitarlos a todos este 16 de Agosto A ver a 6 peatones en la Gilberto Alzate Y realmente, pues estén muy prendidos En redes sociales, en internet Todo esto que vamos a estar anunciando, pues los conciertos donde vamos a estar Y esperemos que se lo puedo decir y les guste igual que a nosotros Recordemos las redes sociales, donde los encuentran? Facebook, Twitter, MySpace, donde? Andamos como por todos lados Nos pueden encontrar en Facebook www.facebook.com Slash 6peatones en letras También en Twitter nos consiguen como Arroba 6peatones en letras Y arroba 6peatones número Y peatones en letras A MySpace lo mismo Estamos ahí pendientes Invitamos a toda la gente de Orbita Rock.com Para que nos visite Estamos ahí pendientes de ustedes Bueno muchachos Agradeciéndoles ese espacio Dejen un saludo a todos los rockeros Y a toda la gente de Orbita Rock Bueno un saludo muy muy especial A toda la gente de Orbita Rock.com De 6peatones Yeah